¿Qué tal? Buenos días, muy bien todo el equipo. Bueno, estamos aquí en Billinghurst, aquí esto es Rivadavia al 4100, la puerta de un gimnasio a pocos metros de una comisaría. Aquí a la vuelta, justo detrás de lo que es la puerta de este gimnasio, del otro lado, digamos, en la otra cuadra, está la comisaría quinta de Billinghurst. Pero a los delincuentes no les importa nada, y obviamente que a pesar de que está la comisaría aquí a la vuelta, roban igual. ¿Qué pasó? Bueno, uno de los jóvenes que venía aquí al gimnasio, a entrenar, a las 6 de la tarde, vino con su moto, llegó hasta este lugar, aquí a la puerta del gimnasio, dejó la moto estacionada, y en el momento en que estaba estacionando la moto, se bajan delincuentes, con una agilidad, digo, que si uno intenta hacer eso mismo, bajarse de la moto, como se baja este delincuente armado, bueno, se pega un golpazo, este delincuente no, cae parado, viene directamente, le apunta al joven, le pide la moto, le pide el casco, y en un momento la gente, como se escuchan los gritos y la amenaza de este delincuente, que le iba a disparar a este joven, parte de la gente del gimnasio sale, y cuando este delincuente deja la moto tirada, se va a escapar, pero cuando ve que, asustado, porque lo ven que tenía un arma en la mano, o dicen, bueno, tiene un arma, nos metemos hacia adentro, él trata de buscar refugio ahí, el delincuente se vuelve, ahí, ahí, levanta el casco, levanta la moto, y finalmente huye aquí por la calle Rivadavia, con total impunidad. Les vuelvo a decir, Mumy, 6 de la tarde, un lugar donde pasa mucha gente, de hecho, vamos a ir a algunos metros, ¿a la comisaría dónde está? A la vuelta. Mirá, la comisaría está acá a la vuelta, justo acá a la vuelta, pero en la esquina hay una plaza, que es la plaza más importante de un pequeño centro comercial que tiene aquí Billinghurst, un lugar donde pasa mucha gente, donde a las 6 de la tarde, ya la gente sale a hacer las últimas compras, viene, imaginate que el gimnasio es un lugar donde a esa hora va llegando mucha gente, porque el que dejó de trabajar, el que terminó de hacer alguna actividad, entre las 6 de la tarde y las 8, 9 de la noche, es cuando aprovecha para venir a hacer alguna actividad. Bueno, esta es la plaza de Billinghurst. Pasa a llegar a la esquina, y a la vuelta, a 20 metros, está la comisaría quinta de Billinghurst, un lugar que obviamente, bueno, está sospecho, tuvo algunos problemas esta comisaría algún tiempo atrás, que fue allanada, que sus jefes terminaron detenidos por vínculos con el narcotráfico, así que no genera tampoco mucha confianza en los vecinos, y te digo, desde que nosotros estamos, por lo menos en esa cuadra, no pasó ni una sola patrulla, y estamos desde temprano. A ver, ¿la comisaría está atrás tuyo, la comisaría? Mirá, no, algunos metros, a ver si... Es de la esquina, media cuadra. Ah, ah, ah. Media cuadra. Ah, bueno. Si justo la parte de atrás. Está bien. Claro, pero es un lugar donde hay una enorme cantidad de movimiento, ¿no? Sí, fijate la importancia de la calle que le pusieron. Y donde deberían dar la... A la vereda... Mirá, la comisaría generalmente... Los alrededores de la comisaría generalmente van y vienen patrulleros. Bueno, nosotros hasta acá no hemos visto ninguno, y con algún vecino que tempranero nos hemos cruzado, lo que nos dicen es, mirá, acá es tierra de nadie. De hecho, tenés que venir temprano, que ya la gente ni pasa, o muy temprano, si querés dar una vuelta a la plaza, después meterte adentro, tipo 6, 7 de la tarde, adentro, porque ya no se puede andar por acá. Bien, perfecto. Nadie, ni un alma en la calle. Está bien, 18.49. Hace frío, pero nada, ¿no? Pero bueno. Muy poca gente. Ya ni siquiera pasa el móvil policial para saber delante del móvil, en otras épocas. Y el móvil y televisión. Gracias, Leo. Claro. Nos volvemos. Dale. Hasta luego, Fabián. Y ahora, atención, volvemos con Gabriel Prosperi, porque se robaron una lata con material reductivo de Yodos 131. Gabriel, ¿qué novedés hay ahora? Este es el lugar, Fabián, del cual se robaron la caja con la lata adentro, de una camioneta como la que tenemos aquí estacionada, una Citroën Berlingo, con estas características de color gris. Ahí está el logo de la empresa. La mecánica del robo fue como que alguien pasó y dio la oportunidad. Recién hablaba con un proveedor de la empresa. Le pregunté, ¿acá cómo hacen para manipular estos elementos de alta peligrosidad? Todos los empleados de la empresa están con sus trajes especiales, con guantes, para manipular justamente y para atar a resguardo de cualquier tipo de incidente o accidente que pudieran tener con estos elementos, que son realmente muy peligrosos. Reiteramos, Yodos 131 se utiliza para medicina nuclear. Esta era una dosis muy baja. Estamos hablando de una caja de 40 por 40, donde había una lata. Pero también se trabajan con cantidades mucho más importantes y es por eso que los trabajadores se cubren ante una posible incidencia. Pero, ¿qué es lo que me decía este proveedor? Para él, según su experiencia, pudo haber sido alguien que confundió la camioneta con una camioneta de repartos de pedido de aquellos compradores o aquellas gentes que distribuye justamente las cajas que llevan elementos comprados a través de internet. Entonces, ese sujeto que vio la posibilidad, que vio la caja tal vez en la puerta abierta ante una distracción de algún empleado, vio la posibilidad y se la llevó sin saber efectivamente qué tenía adentro, amén del logo. Tal vez desconocía lo que significa el logo que tenía en la caja, que era muy visible, como se ve en las fotos de la caja encontrada. Es lo que me dijo un proveedor, porque realmente, en tan baja dosis, ese elemento no puede insertarse en el mercado fácilmente. Es decir, para revenderlo después, alguien que sepa, nos dicen que es muy difícil que eso pueda suceder. Por eso es que... No, no, reventa no creemos. Claro, Carlos, pero... El que lo usa tiene que tener trazabilidad, supongo, de semejante cosa. O sea, tiene que tener trazabilidad el que lo usa de semejante cosa. Tiene que explicar dónde lo sacó. Me imagino, un protocolo... Por eso me decían que para ellos vieron una caja sin darle mayor importancia que tiene en su interior y vieron la posibilidad y se la llevaron. Eso es lo que me dijo un proveedor de esta empresa con el cual hablaba recién, a partir de lo que pudo haber sido una oportunidad. Vieron la cajuela abierta y se llevaron la caja. ¿Y por qué dejaron la caja abandonada en el corazón de Chacarita y el contenido, lo más importante, no está...? ¿Y por qué queda tan involucrado, tan pegado ante las cámaras por el robo y por el descarte de la caja sin el contenido, que es lo más importante? A mí lo que me dicen, que esto es una especie de... A ver, quiero encontrar la palabra correcta, pero de muestra o de señal para alguien más. No sé de dónde vendrán y cómo están investigando las autoridades, pero no suele ser, no parece ser, por lo que me comentaron a mí, un robo al voleo de alguien que no sabía. Puede ser que la hipótesis alguna sea la que vos marcás, sin ningún tipo de dudas, pero a mí me dicen que es una especie de... La palabra que usaron es mensaje. Una especie de mensaje. ¿Para quién? No lo sé. ¿Qué daño pueden hacer con ese material radioactivo que es para uso medicinal? ¿A quién le pueden hacer un daño? ¿Dónde se puede usar que puede provocar un daño? ¿Se puede fabricar algo con eso en pequeñas dosis que puede ser utilizado de tal manera? No sé, son todas preguntas. Estamos tratando de hablar con la gente de Policía Federal para que algún vocero nos cuente la importancia de esto, ¿no? Por supuesto, son todas especulaciones. Estamos esperando la palabra oficial de la empresa. A través de un comunicado o a través de un vocero, en el transcurso de la mañana, van a hablar con nosotros, por lo menos esto es lo que recabamos hace instantes. Allí seguramente vamos a tener la posibilidad de saber, a partir de la experiencia que tienen y de los sistemas de seguridad, de qué manera se llevaron este material y cuál es la hipótesis de ellos, de por qué se lo robaron si tienen un motivo, ¿no? Puedo elaborar una tercera alternativa juntando lo que dicen los dos. Y si es una señal... Adelante. No, señala a alguien. Mensaje. Mensaje a alguien. Sí, claro. Lo que me dicen a mí es mensaje. ¿Acá no está grabado eso? ¿No quedó grabado la cara del ladrón? Es un mensaje a alguien, porque lo dice Gabriel, esto es muy difícil de reintroducir al sistema. Vos decís bien, che, pero pará, tirado en la caja, para esa cámara que se mueve todo, tener esto en la mano no es una pavada, digo, en el sentido de... No, no, para nada. No, 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 no va a ser una forma de venderlo. ¿El que lo manipula lo tiene en la casa? El que... O sea, ¿lo robaron sabiendo lo que era o no? Nosotros creemos que lo robaron sabiendo lo que era. Lo que me parece que no tenemos claro es, Gabriel, ¿para qué? Porque bien decís vos, pero si no lo pueden reintroducir al sistema. No, para el dueño avisando, podemos hacer esto. Por eso, para mí, en algún tipo de protección. Hasta lo que tenemos es un mensaje. Es un mensaje al lugar que lo... No son alfajores, chicos, es peligrosísimo. Es un mensaje a alguien. Bien, Gabriel, buen laburo. Gracias, señores.